Esto está más adecuado a lo que señala el 115 constitucional y además está más alineado a como vienen los programas que se entregan hoy a los municipios. De tal forma que aunque se llame mando único o mando unificado en Sinaloa no tenemos problemas para la coordinación entre el Estado y los municipios.